En el anime nos han mostrado a una Temari que trae a raya tanto a Shikamaru como a Shikadai, sin embargo, en la novela de Shikamaru Shinden la muestran un poco más suave porque Shikamaru olvida su aniversario de bodas y Temari si se enoja, pero no como pensé, narraré la escena para que vean de qué hablo. Iniciamos con un Shikamaru despertándose y dándose cuenta de que se durmió con la ropa puesta, de que huele a tabaco, de que no cenó y tampoco se bañó, así que ya sabía que Temari estaría enojada, entonces sale de la habitación y se encuentra con su hijo que le dice, mamá está de mal humor y Shikamaru dice que ya se lo esperaba y escucha que Temari está en la cocina cortando verduras y esas cosas, pero se escuchaba que las estaba cortando de mala gana así que va a la cocina, de aquí comienzo a narrar. Buen día, le dijo a su esposa, ella no se dio la vuelta, voy a bañarme, dijo, ella no respondió, lo cual era razonable. Shikamaru arrastró su pesada sensación hacia la bañera caliente, meditó cuidadosamente, qué clase de duras palabras lo estaban esperando esta vez o lo ignorará por un par de días, con solo pensar en ello hacía que el estómago le doliera. A medida que se vestía, encontró un conjunto de ropa limpia, doblada cuidadosamente y su abrigo colgado en la puerta, se lo puso cuando llegó a la sala de té. Arroz caliente y pescado la parrilla con salsa miso, un elemento básico en su familia, se colocaron frente a él, también le sirvió un poco de jugo. Lamento lo de ayer, dijo Shikamaru con la mirada hacia abajo, entonces se quedó en silencio, era mejor disculparse ahora mismo o de lo contrario, un sinfín de contraataques lo estarían esperando. La vida de una pareja a largo plazo, Shikamaru había aprendido un par de estrategias. Itadakimasu, dijo Shikamaru, recogiendo los palillos, probó un bocado, está bueno, dijo en voz baja. Lo dijo para hacerla sentir mejor, tratando desesperadamente de demostrarlo a través del lenguaje corporal, por lo general sus halagos recibirían una respuesta. Parece que el hogar de esta cucaracha estaba peor de lo habitual. Temari lo miró fijamente como si quisiera decir, ¿por qué estás en este estado? ¿por qué llegaste a casa oliendo a tabaco? ¿por qué no comiste tu cena? ¿por qué no tomaste tu baño después de tanto tiempo? Había dicho que el arroz estaba delicioso, pero no podía distinguir el sabor en absoluto. Alzó la mirada para verla, pero ella seguía callada. Los restos del pescado estaban al lado de su plato. ¿Qué cambiaste? preguntó. El sésamo, dijo. Finalmente empezó a hablar. Le ofreció un tazón de arroz, mirándose cuidadosamente las manos que lo apilaban en el tazón. Aquí tienes, se lo dio a ella. Gracias, murmuró. Lo dijo por reflejo. Hmm, dijo, comiendo su arroz. No sabía qué decir, no podía pensar. Temari empezó a hablar con dureza. ¿Recuerdas qué día fue ayer? Su corazón se puso rígido. ¿Esto no tiene buena pinta? Había olvidado su aniversario de bodas. Lo había olvidado por completo, ya que estaba preparando la reunión de los cinco kage, que se debía al examen chunin anterior. Shikamaru colocó las manos sobre la mesa, haciendo una gran reverencia. Lo he olvidado, lo siento mucho. La mirada fría de Temari se apuñaló en su cara. Mi trabajo como asistente de Naruto me absorbió mucho, que no pude regresar a casa. Realmente quería estar aquí y cenar contigo, soltó. Espero que esos sentimientos sean reales porque el mañana no volverá nunca más, murmuró. Lo entiendo, pero se me hace tarde para ir a trabajar, gimió. ¿Ya es hora de irte? Mientras lo decía, el reloj mostró que efectivamente ya era hora de irse. Se puso de pie y Temari se fue a lavar los platos. Lo siento mucho, por favor, perdóname, llegaré tarde, dijo. Salió de su casa y comenzó a caminar hacia el edificio Hokage. Suspiró mientras caminaba por el camino, mirando hacia el cielo. Vi una nube blanca. Familia, murmuró Shikamaru. ¡Qué problemática! Aquí termina la escena y recuerden que pueden leer esta novela en nuestra página de Facebook. También les comento que me preguntaron si van a animar esta novela. Lo más probable es que sí, lo que pasa que esta novela se ubica cronológicamente justo después del arco de Momoshiki. Y como no quieren que el anime alcance el manga, probablemente sí la animen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!